Muy bien Nos acercamos un poquito más Estamos medio disfónicos Bueno, vamos a En este día muy Muy especial para nosotros Bueno, que celebramos la fiesta de la independencia de Argentina Justo coincide con la Con la fiesta litúrgica de la Virgen de Itatí Entonces vamos a A bendecir la La gruta La gruta o ermita La gruta es más cerrada La ermita es más amplia Más abierta Después están los templetes Al comisito más grande Después vienen las capillas, después vienen los templos Bueno, entonces ahí estoy Y ahora vamos a pedir a la Virgen de Itatí De modo especial por nuestra patria Les voy a leer una breve historia La historia oficial Sobre la Virgen de Itatí Por ahí tenemos muchas Anécdotas o a veces Transmisión oral que la venimos Compartiendo En generación en generación Y bueno, Dios que cada uno Le va poniendo su granito de arena Entonces la iglesia Cuando hace el misal dedicado a la Virgen A todas las devociones de la Virgen Que se venera en Argentina Hace rigurosamente un estudio Y una pequeña Historia De cada vocación De cada De cada uno de esas De los que rezamos Las que conocemos Después vamos a bendecir Vamos a escuchar la voz del intendente La razón por la cual se hizo el cuadrito acá No es una obra nuestra de la iglesia Es una obra Estuvimos involucrados Pero no es algo nuestro Es propiamente de la iglesia Que sale la idea Entonces por eso José les va a comentar Un poco la historia Y después Quienes gusten Vamos a rezar los tachos Bien Leemos la historia Y luego bendecimos El santuario dedicado A la bienaventurada Virgen María De Itatí Data de los comienzos De la época colonial Está situado En el pueblo de Itatí A orillas del río Paraná Y no muy lejos De la ciudad de Corrientes El culto A esta vocación mariana Data del 1616 Se cree que la imagen Fue traída De la reducción De la ciudad real Provincia de Guaguirá Debido a las Vigerancias Constantes De los indígenas Los franciscanos Que evangelizaban En la zona Emigraron Hacia el sur Llevando consigo La imagen De la virgen Y así llegaron A la región De Yahuarí Donde se encontraba La reducción De otros franciscanos Fray Luis Gámez En ese lugar Levantaron Un oratorio Y colocaron La imagen Que portaba Pero un ataque De aborígenes Hostiles Destruyó El lugar Y la imagen Desapareció Según la tradición Habría sido Encontrada Luego Por un grupo De aborígenes En el curso Del Alto Paraná Muy cerca Del lugar Donde hoy Se la venera Ellos vieron A la virgen Inmaculada Sobre una piedra Itatí En guaraní Que significa Punta De piedra Rodeada De una luz Muy brillante Y acompañada Según su testimonio De una música Sobrenatural Con el tiempo Ese lugar Comenzó A conocerse Simplemente Como Itatí Y Fray Luis De Gamarra Párroco del lugar Fue el primero En dar a conocer Los milagros De la virgen Los milagros Y las curaciones Atribuidos A la intercesión De la bienaventurada Virgen María De Itatí Son incontables Y todo el pueblo Del noroeste Argentino La venera Con devoción El 16 de julio De 1900 La imagen Fue solemnemente Coronada En nombre Del Papa León XIII Y fue entronizada Con el nombre De Reina del Paraná Y Reina del Amor La fiesta litúrgica Se celebra Hoy 9 de julio Y durante toda la semana Se sigue Hasta el aniversario De la coronación Que es el próximo 16 de julio Donde miles Donde miles De peregrinos Acuden a solicitar Su maternal Intercesión En la oración Que Contempla La iglesia En este día Es expresar La experiencia De la presencia De la bienaventurada Virgen María Como aquella Que defiende Y custodia A su pueblo Y como protectora Que intercede Por todos nosotros Para que nos veamos Libre de todo peligro Y seamos conducido Al gozo De la vida Eterna Vamos entonces Ahora A proceder A la bendición De la imagen De la vida En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dios misericordioso Que para honrar La pura y limpia Concepción De la Virgen María Y como defensa Y custodia De tu pueblo Suscitaste La vocación De Itatí Concédenos Bajo tu protección Que seamos Bendecidos Y libres De todo peligro Y conducidos Por ella Al gozo De la vida Eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bendita Sea tu pureza Y eternamente Lo sea Por todo Dios se le quiera En tan graciosa vida A ti Sele Que a ti Sele O bien Que se le quiera La mentira Yo te ofre Con este día Ánima Vida Y corazón No me dejes Madre mía Morir sin tu santa Bendición Amén